Bienvenidos a un segmento más de Mentores Millonarios. El día de hoy tenemos a Luis Vargas, presidente y dueño propietario de Corporación Farmacéutica Difex, actual director de la Cámara de Comercio de Ambato, vicepresidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Tunguragua, presidente de la Asociación de Farmacias de Tunguragua y es el director de la Asociación Nacional de Farmacias. Pues tremendo currículo, bienvenido Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias Roberto, gracias por un gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación, gracias a todos los presentes, es para mí realmente un honor transmitir un poco de mi conocimiento, un poco de mis experiencias, de mis vivencias, porque sé que todos necesitamos mentores, necesitamos guías y sé que la mayoría de nuestro país es emprendedor y todos los emprendedores queremos ser empresarios. Sabemos que ser empresario no es fácil, estoy seguro de eso, pero si haces bien las cosas, si planificas, si organizas y tienes el espíritu y el corazón de hacerlo, ¿por qué no? Nuestro país es tan bendito y nosotros somos parte de esa fuerza y gana laboral para engrandecer este bello Ecuador. Excelente Luis, cuéntanos, ¿a qué edad fue tu primer emprendimiento? ¿Cómo fue tu primera empresa? Cuéntanos un poquito más cómo inició tu carrera profesional. Bueno, te cuento, mi familia viene de una línea comercial, 100% comercial, yo inicié a los 13 años a trabajar, justamente mis padres me ponían en las actividades de su negocio y bueno, y hacía de todo, ¿no? Hacía de bodega, hacía de limpieza, hacía todas las actividades que me ordenaban y eso me aliñó en un espíritu realmente emprendedor con muchas ganas de hacer y enfocado siempre en lograr objetivos grandes. Excelente, tengo la información que hiciste tu primer millón de dólares a los 33 años, cuéntame cómo fue eso. Bueno, fue una realmente muy emocionante. Fue en el casino, dice. Fue realmente muy emocionante. Como te comenté, comencé a trabajar muy, de muy joven. Mi padre, cuando yo tenía la edad de 16 años, falleció y eso creo que fue algo que marcó mi vida y la vida de la familia realmente, pero mi vida más en especial, porque yo soy el último de siete hermanos y mi responsabilidad, digámoslo así, fue ayudar a mi madre y a mis hermanos a seguir con el negocio, seguir con ese objetivo, seguir adelante y yo estuve siempre pendiente. Aparte de seguir estudiando, estaba en quinto curso de colegio, me acuerdo claramente, quinto o sexto curso de colegio, dividía mi tiempo entre la actividad laboral, ayudarles a las actividades de mi madre en este caso y también los estudios. No me quejo o creo que mi mamá no se quejaba, también era muy buen estudiante y eso creo que fue realmente lo que marcó mi vida. Inicié a estudiar derecho en Quito, pero justamente por la falta de personas que ayuden en el negocio, yo me regresé a Ambato y comencé a trabajar, comencé a trabajar con muchas ganas, con mucho ahínco, lógicamente no terminé la profesión. Sin embargo, me dio muchas satisfacciones porque aprendí una forma de vida, una forma de vida que es comerciar, negociar y esas fueron realmente las bases para ser el empresario que creo que soy. Claro que sí, cuéntenos, ¿con qué empresa empezó a forjar su riqueza, su dinero y exactamente cómo logra su primer millón de dólares? Bueno, yo tenía una empresa de importaciones de cereales, se llamaba Inco Cereales, recuerdo que fue en el año 1988, puede ser 88, 89, en el que importaba cereales desde Canadá y los comercializaba aquí. Sí, pienso que era una de las personas que más comercializaba en ese tiempo, que sería, tenía unos veintitantos años, veintiuno, veintidós años, que comercé a hacer esa actividad. Me encantó y lógicamente seguía, seguía en esas actividades. Luego por esas cosas de la vida, del destino, bueno me casé también en 1990, me casé. ¿A qué edad? A los veintidós, veintitrés años, a los veintitrés años me casé, de mi matrimonio tengo tres hermosos, hermosos hijos, muy orgulloso también de ellos, Anita Belén, que está prácticamente es, está al frente de mi empresa, maneja toda la parte financiera y es muy eficaz en lo que hace. Luis David, también que ingresó recién a la empresa, él es abogado y economista, él está en la línea de operaciones y mi chiquita que se llama Martina, está en dieciséis años y también está ya enfocada en ayudarnos, en apoyarnos. Excelente, bueno veo incluso algunas similitudes Luis, tu vida personal con la mía, te comento aquí, yo perdí a mi madre a los dieciséis años, prácticamente yo también tomé la decisión de casarme a los veintitrés años y cuéntame ahora tú, ¿cómo es que manejas un equilibrio entre tu vida personal y la vida profesional? Porque te cuento, en mi caso no es tan fácil, obviamente el tener una empresa exitosa requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y también al mismo tiempo manejar una familia, también se me ha hecho bastante difícil. Cuéntanos tú Luis, ¿cómo es que mantienes este equilibrio? Bueno, realmente para mí se ha sido súper, súper, súper complicado por todo el esfuerzo y la responsabilidad que necesitas ponerle en el trabajo y el esfuerzo que necesitas también para educar a los a los niños, para que ellos sean también hombres de bien. No encontré, no encontré, les soy muy sincero, no encontré el equilibrio a los primeros años porque tenía que sacrificarme y también a ver, manejar por la educación o trabajar por la educación de mis hijos. nunca, nunca me separé de la vida familiar, sin embargo, sí me dediqué un poquito más al tema del trabajo, las largas horas de trabajo sí fueron golpeando un poquito en el corazón, creo que mío y de mis hijos. Sí, las largas horas de trabajo que te cuento eran de 10, 12, 14, hasta 16 horas diarias, que sí, 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 sí llevaron mucha cola. Sin embargo, te puedo decir algo y les puedo contar aquí en confianza que Dios y la vida me dio esta oportunidad y hoy les tengo a mis hijos muy cerca, muy cerca de mí y siento que el trabajo que se realizó al tiempo que lo realicé fue muy bueno y dieron sus frutos. Excelente, muchas gracias Luis por compartirnos y por esa sinceridad también. Y cuéntanos, ¿cómo reacciona Luis frente a un problema de estrés laboral? Bueno, soy humano, también me enojo, me enojo, antes me enojaba con los años, he ido aprendiendo que enojarte no te trae cosas buenas definitivamente, es más bien equilibrar tu vida, es equilibrar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu para tomar las mejores decisiones, el mejor consejo y la mejor recomendación que te puedo dar en este momento es que nunca, nunca, nunca tomes una decisión cualquiera que sea grande o pequeña cuando estés con los ánimos caldeados o cuando estés enojado, porque siempre te vas a arrepentir toda tu vida. Excelente, muy, muy buen consejo para toda esa gente que nos está viendo. Y cuéntanos, en la posición de jefe o de líder, ¿cómo es Luis? Luis, ¿cómo maneja el tema de las jerarquías en su organización, horizontal o vertical? Bueno, yo lo manejo de manera vertical hoy. Tengo una, les voy a compartir también, fue algo interesante que me pasó. Fue en el año de 1995 cuando emprendí el tema farmacéutico, yo venía con unas ideas muy innovadoras, totalmente innovadoras, creía mucho en la gente, en las personas y sabía que si me dejaba apoyar por las personas esto iba a crecer. Y opté por un trabajo o por una jerarquía horizontal. Sin embargo, les voy a ser muy honesto, todavía en ese tiempo nuestro país no estaba preparado para este tipo de jerarquías horizontales. Sí, nosotros necesitamos todavía la guía, necesitamos saber claramente cuáles son nuestros procesos, cuáles son nuestros procedimientos, cuál es nuestro manual de convivencia en la empresa y lógicamente que haya una persona o hallamos las personas adecuadas para que eso se vaya cumpliendo, para que con el cumplimiento se vaya logrando los objetivos. Excelente. Cuéntanos Luis, ¿cuál es tu mentor? Mi mentor, mi mentor me trae muchísimos recuerdos, mi padre realmente, mi mentor, mentor Vargas, mentor Celiano Vargas Rojas, me enseñó muchísimas, muchísimas cosas, tengo recuerdos muy gratos. Cuando viajaba, viajaba con él, normalmente viajaba a Guayaquil, a Quito, a Cayambe, viajaba con él y me iba conversando sus historias y compartíamos muchísimo tiempo. Y esa energía, ese entusiasmo de trabajo, ese entusiasmo de comerciar con las cosas, de ser empresario, nació justamente de él. Él fue director del primer banco que tuvimos en Ambato, que se llamaba pues el Banco de Tunguragua y bueno, fue algo muy bonito. ¿Y quién más? Mi madre, mi madre eterna trabajadora, que siempre fue la caja fuerte de la empresa, ella fue la que cuidaba el dinero y creo que es lo que debemos aprender todos aquí en este país. Hacer es bueno, es importante, pero también qué importante es cuidar el dinero que nosotros vamos consiguiendo día a día. Excelente recomendación, pues aprendiste de tu madre entonces el tema de saber cuidar el dinero. Como tú dijiste, que sea la caja fuerte. En mi caso personal, yo también manejo de la misma manera. La persona en mis empresas que se encarga de las finanzas y más que nada de controlar que no se fuga ese dinero, es mi esposa. Excelente, Luis. Cuéntanos, ¿cuáles crees tú que han sido tus mayores fortalezas o tu principal habilidad que podrías compartir con todos esos emprendedores o empresarios que quieren pasar al siguiente nivel como para que adquieran ese conocimiento? Bueno, yo pienso que la fortaleza es alimentar todo el tiempo mi mente. Siempre he estado en cursos, siempre he estado estudiando, siempre he estado preocupado por la tecnología, por todas las cosas que vienen dentro de la comunicación. Es eso, ¿no? Sí, constantemente estar estudiando. Educación. Excelente. ¿Algún libro que nos recomiendas? Bueno, hay muchísimos, muchísimos libros. Uno solo que haya marcado tu vida. A ver. No, que tú digas que es un antes y un después. Un antes y un después. Hay un libro que se llama La biografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda, que es uno de los libros que realmente marcó mi vida y es un antes y un después. Excelente, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Te agradezco, Luis, por aceptar esta invitación a Mentores Millonarios. Luis Vargas es uno de nuestros mentores y espero que todos podamos aprender de su conocimiento, de su experiencia y de sus tips. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco algo que quieras despedirte de ese público que nos ve a través de las cámaras. Sí, muchas gracias. Más bien, gracias, Roberto, por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta en este plan o en este nuevo programa, en este nuevo proyecto que estás emprendiendo. Me parece espectacular porque sé que hay gente de mucha valía aquí en nuestro país que realmente ha cambiado, ha cambiado la forma de pensar de los ecuatorianos. Sí, nosotros sí podemos, podemos hacer cosas, cosas extraordinarias realmente. Lo importante es creernos nosotros y crear. Unos tips interesantes que sí quisiera compartirlos con ustedes es no te olvides siempre de escoger al socio adecuado. ¿Y quién es el socio adecuado? No necesariamente la persona que invierte contigo, sino el socio adecuado es tu trabajador, tu colaborador, la persona que está junto a ti. Tú eres el responsable de escoger al socio adecuado para que él te ayude a crecer y crezcamos juntos. Porque hay una cosa bien importante, si la empresa crece, crecen también sus colaboradores. Si los colaboradores crecen, de la mano crece la empresa. Es importantísimo que nosotros escojamos bien a nuestros socios comerciales, a quién va a trabajar con nosotros. Y otra de las cosas importantes, buen asesor, un buen abogado, un buen contador, un buen financiero, asesores todos, que es importantísimo porque ellos te van a llevar al siguiente nivel. No tienes tú que conocer todo, tienes que dejarte asesorar y asesorarte bien. Esa sería mi recomendación y muchísimas gracias nuevamente. Listo Luis, te agradezco muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tus conocimientos y te espero en el próximo programa de Mentores Millonarios. Gracias, chao.